Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán, el ex futbolista español quien ahora se ha concentrado de lleno en su proyecto de la Kings Legal, no deja de aparecer en la prensa rosa por cuenta del impacto del último lanzamiento musical de su expareja, la colombiana Shakira. En medio de esta tormenta que está viviendo este domingo, Piqué habría tenido un instante de tranquilidad por cuenta del cumpleaños número 10 de su hijo Milán, con quien pudo compartir un instante, no todo el día. Según informes de prensa, este fin de semana le correspondía a Piqué estar con sus hijos por el acuerdo de custodia que mantiene. Pero el cumpleaños trastocó los planes, al punto que se habla de una especie de trevo entre la pareja para que Milán compartiera con ambos, pero no al tiempo. Hacia el mediodía Piqué fue visto al llegar a su antigua casa de Spurgles de Jobregat junto a Milán, su hijo mayor quien cumplió 10 años y quien iba en el puesto de copiloto. Según EuropaPREX, el exjugador del Barcelona ni siquiera se bajó del carro, solo dejó a su hijo y se marchó para que él pudiera seguir con la fiesta que Shakira le tenía preparada. Lo que especula la prensa española es que la pareja decidió compartir a su hijo en el día de su cumpleaños. Los reporteros que asistieron a las cercanías de la mansión indican que Shakira habría preparado un gran festejo, pues se vieron diferentes juegos hasta la llegada de una torta. Además hubo grupos de fans en las afueras de la mansión, incluso la artista salió al balcón a saludarlos. Pero de acuerdo al portal lectura se enfatizó en que el empresario ingresó al garaje de la vivienda desconociéndose si se dio un encuentro o no con su ex pareja. Si esto se dio sería un cara a cara entre los dos. Después de la canción C100 número 53 y las fuertes indirectas que Shakira le hizo a Piqué y a Clara Chía. Por su parte los padres de Gerald Piqué, Monserrat Verda, Beu y Joan Piqué llegaron a su residencia y mantuvieron silencio. Pese a la gran cantidad de preguntas que les lanzaron antes de entrar al garaje de su casa, los ex suegros de la colombiana optaron por no mirar a las cámaras y no brindaron ni una sola declaración sobre los temas que pusieron los reporteros sobre la mesa. ¡Gracias!